Muchos de los chats de WhatsApp estuvieron bastante controversiales porque había gente que decía hay que darle chance al hombre Hay tuiteros también Me enteré que amaranto, me enteré que amaranto, a propósito de música Se parece Hay que mirar a los muchachos de producción, a mí no se me parece mucho Hay que ver si canta Hasta eso puede que canta En todo caso, el partido la verdad ayer estuvo, yo lo tengo que confesar, casi me quedo dormida Porque claro, después del almuerzo, entonces ver un partido en donde se sentía cierta, es como si le faltara gasolina Un Borja sin poder dar un pase porque no había de pronto el compañero, no estaba Teo No estaba la persona que le hacía el 2 en los pases Honestamente preocupante porque no hay un equipo que pueda defender si no está Teo o si no está Sam West Yo creo que también para el técnico esto fue un experimento, un experimento a ver que tanto puede el Junior estar sin Teo o sin Sam West Yo honestamente te digo, ayer el partido me apagó completamente Lo sentí a ellos muy diferentes al partido anterior Y una tristeza que se haya perdido el hecho de que estaban invictos por tantas fechas Bueno, a mí me gustaría oír el comentario de ustedes porque la gente de verdad está molesta Hay gente que dice que es que amaranto, que esto, que lo otro Bueno, ¿qué piensan ustedes de la actuación del equipo Junior el día de ayer? Yo creo que no vale la pena llorar por el penal personalmente, eso es mi opinión Yo sé que Guti seguramente está encendido por las decisiones del árbitro Porque te digo, mi sentimiento después del partido fue que Junior mereció perder Sin penal o con penal, sin bar o con bar Junior mereció perder La equidad tuvo las oportunidades más claras del partido Incluso generaron mucho más O sea, no era el partido prototípico de equidad Prototipo Prototipo O típico Lo que quería decir es que solo se quedan atrás a defender Ellos también nos atacaron por las bandas Contra golpeados Ahora, yo sí, esta vaina de amaranto Es interesante porque hay gente que toma micrófono Y que empieza a escribir en Twitter Y hablan con una rabia Y se expresan de amaranto como si amaranto Le hubiera quitado la novia Y para mí Criticar y sacar machete contra el técnico Después de una derrota Es como Sobresimplificar la cosa O sea, no es culpa De amaranto Que se lesionó Fuentes No es culpa De amaranto Que hay una dependencia total Sobre Teo Sobre Teo Él no es el que firma los Jeques No es culpa De amaranto Que se lesionó San Wess No hay No es culpa de amaranto Que Teo tiene el poder De decidir Qué partido juega Y qué partido no Eso ya estaba así Antes de De la época de amaranto Pérez Entonces mira Yo Hay que criticarlo Hay cosas que se pueden criticar Pero yo creo que antes de tomar micrófono Antes de hablar Sobre este tema Hay que Quizá buscar uno Esos aceites de marihuana Para calmar los nervios Arnica No hay que No hay que No hay que Sobrepasarse O de manzanilla Y no hay que Venderle a la gente Al hincha Angustia Porque la vida es muy corta Para angustiarse Por un partido Fuera de casa Contra la equidad Sin nuestros mejores jugadores Y con ese potero Que tienen allá Yo no sé Pero esas personas Que critican tan rápidamente Son los mismos Que alaban rápidamente Sí Suben y bajan No hay un punto medio Entonces mira Lo que más critico De amaranto Es lo que Ya es algo consistente Ya se ha vuelto Un problema Realmente Esto de los cambios Es lo mismo Que pasó Contra América Gracias a Dios Viera salvó Ese partido Y salvó Al equipo Por error De amaranto Es que amaranto Hace los cambios A veces Y tiene una lógica Pero no es una lógica Basada en lo que Está ocurriendo En la cancha Es mucha teoría Él es un buen técnico Por ejemplo Cuando se pierde Un partido Y hay que ajustar En los entrenamientos Hay que analizar Y tal Y llega el equipo Del próximo partido Y juega mejor Él es bueno en eso Pero leyendo El partido En tiempo real Le falta todavía Quizás ahí Es la falta De experiencia también Algunos técnicos Que empiezan De una y ya Con ese sentido Y pasó de nuevo Con este cambio Después de la lesión De Fuentes Para mí En el sistema Actual De amaranto Los jugadores Más importantes Para jugar De la manera Que quiere amaranto Son Teo Ángel Y Fuentes Por la capacidad De Fuentes De presionar Por las bandas Y después regresar A marcar Entonces Y la manera Que Fuentes Se puede asociar También Con el que está Jugando de extremo De ese lado Ángel Obviamente Por los pases Que él genera Con Teo Y Teo No hay que explicar eso Obviamente Es la pieza Oye Y preocupante Porque a Teo Los que le quedan Son cinco meses De contrato Sí Entonces Mira Estos son problemas También A nivel de organización De no tener Un reemplazo Obvio A Teo Teníamos tiempo Para buscarlo Teníamos tiempo Para desarrollarlo La otra cosa Que sí critico De amaranto Además del cambio De meter A Dani Moreno Y poner Ginestrosa De ese lado Porque lo que hizo eso Es que Nos quitó El único jugador En la ofensa En el ataque Que podía ponerle Un pase A Borja Después que Ginestrosa Bajó al lateral Defensivo Borja Básicamente No existió En ese partido Era como jugar Con diez hombres Y es que Borja No es ese tipo De jugador Que te crea Una oportunidad Del solo Depende del pase El otro error Fue Yo creo No usar a Majarres Que mucha gente También lo ha dicho Porque si ya estás Perdiendo el partido Uno a cero No tienes A Teo No tienes A Zambuesa Los jugadores Están descartados Oye Pon el pelado A jugar Porque lo vas A convocar Si no lo vas A usar Si él Si él no está Listo Para entrar A jugar Treinta Minutos Porque está En la banca Mejor déjalo Aquí en Barranquilla Me parece una pérdida Entonces bueno Hay cosas positivas De lo que ha hecho Amaranto En esta temporada Esto de los cambios Lo tiene Lo tiene que arreglar Si Lo tiene que arreglar Y ha pasado ya Varias veces Entonces ¿Qué dices tú Rodolfo? Yo adhiero A lo que dice Mateo Y le agrego lo siguiente En este partido No apareció el gol Salvador Que estuvo ahí En los pies En el botín derecho Del chino Sandoval Que bueno Dicho sea de paso Hizo la que hacen Los delanteros nuestros Que es patear A las manos del arquero O buscar la humanidad Del portero Siendo que tiene Un arco a su disposición Para cambiar La decisión La trayectoria De la pelota En fin Ponerle la situación Más difícil posible A los arqueros Pero en este caso El chino pateó A las manos del arquero Referente al tema De las variantes Los técnicos Así como he hablado Del trabajo de semana De cómo escogen El equipo De cómo plantean Una propuesta Para un partido Los técnicos Son muy respetuosos De ese tipo De esquemas Dicen Voy a jugar Con cuatro 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 Dos Y lo voy a preservar De esa manera Si se te lesiona Un lateral zurdo Y tienes un lateral Derecho En el banco Y tienes en el campo A un hombre Que hace de lateral zurdo O que lo ha hecho Porque lo ha implementado Y Biafar ha jugado bien También por el flanco izquierdo Hombre No te compliques Sí Pero entonces Amaranto Hace los cambios Que ya reseñó Mateo Y enreda el equipo Cambia completamente La propuesta Porque tienes a un hombre Que tiene profundidad O que tiene desborde Por el lado izquierdo Lo pones a marcar Entonces pones Delante de él A un hombre Como John Pajoy Que es tu extremo derecho Es decir Anulas La velocidad En ambos costados Metes a Daniel Moreno Que es un hombre Que necesita Y yo pienso Que este tipo De circunstancias Son negativas Para un jugador Como Moreno Que no es un mal jugador Para mí no es un mal jugador Simplemente que necesita Apoyo Necesita acompañamiento Necesita con quien Conjugar Sus capacidades Por no decir Sus virtudes Porque la gente Se la tiene Como dice uno Aplicada Al jugador Amaranto se complica Entonces que hace Que desdibuja Por completo su esquema Su propuesta La borra con el codo Y sacrifica el equipo A no tener conexión Ni mucho menos Forma de desahogar Su juego Y tratar de generar Juego por el centro Que no lo iba a tener Porque no tenía Un enlace como Teófilo Que la más de las veces Se junta con Borja Genera juego Provoca situaciones De riesgo Genera faltas Por el centro Y eso Realmente lo sacrificó Amaranto Pero Rodolfo ¿Por qué piensas tú Que Amaranto insiste A pesar de que No ha tenido éxito En los últimos partidos De esos cambios De pronto anticipados ¿Cuál será El empeño De él ahí? Yo creo que Porque además Él debe estar Escuchando la crítica De la gente Yo creo que Ese es un tema Ese es un tema Recurrente Porque se trata De lo que decía Mateo Su falta de experiencia Es la lectura De los partidos Es que ese Ese análisis Era tan simple Que tú mirabas Y decías Bueno ahí está Piedraíta ¿Cierto? Mete a Piedraíta Por derecha Y manda Víafara Para el sector izquierdo Y él hizo algo Que eso fue Un rompecabezas Lo que hizo Él desarmó El rompecabezas Entonces Uno dice Bueno la responsabilidad Del técnico ¿Hasta dónde va? Si hay Primero que todo Una circunstancia adversa Que es el penalti Que no existió Para mí no fue penalti Y segundo La lesión Desafortunada O infortunada De Fuentes Son cosas En las que Amaranto No manda No tiene control No tiene control Sobre eso Pero si tiene control En preservar La propuesta Que llevas ¿Cierto? Si ya tú ves Que tu equipo No responde Y en los últimos 15-20 minutos Tú quieres mandar Al zaguero delantero Tú dices Voy a arriesgar Todo o nada Pero los técnicos Apuestan a conservar El esquema Porque eso Lo han trabajado El tiempo Que han podido hacerlo Entre semanas Siendo que ahora No es mucho Lo que pueden trabajar O sea que no se han preparado Para los contratiempos No es que hay circunstancias Pero es que el técnico También dice Bueno O sea tú también Tienes que tener claro En tu mente Que debes hacer Si se te lesiona Un jugador tan importante En este momento Como lo es Fuentes Que se ha recuperado De una forma Y coincido con Eso refleja Eso refleja La manera de pensar A veces De la gente Aquí en Colombia No hay un plan B C, D No hay nada Van a la fija Lo que pasa Si Yo creo que El plan B existía Lo que pasa es que En ese momento Se nubló Si Yo creo que Amaranto tiene Muy buen plan A En mi opinión O sea Su plan principal Teniendo todas las piezas Ahí Hasta ahora me ha gustado Pero lo que pasa Es que El plan B Tiene una déficit Cuando no hay Teo Cuando no hay Estos jugadores No está Zambuesa Por ejemplo Si Exacto Y no es que Dune no tenga Buena banca O sea Si solo leas Los nombres O sea Junior Tiene Profundidad En casi Todas las Posiciones Lo que pasa es que El estilo de jugar Con esos suplentes Es muy Muy diferente Que el estilo De jugar Principal El plan B Cada quien Tiene lo suyo Exacto Oye Guti Yo creo Que lo primero es La nomina Cuando la arma Y para mi Jugar con dos jugadores Con el mismo Corte En la zona De volantes Tampoco es Tan Contraproducente Porque me encuentro Con un Fabián Ángel Que es un jugador Que te ocupa Mucho el campo Pero con un Didier Moreno Que también Hace la misma Función En cambio Un Larry Vázquez Que es un jugador Con mejor salida Podría haber sido Diferente Es más Hay una parte En la transmisión Cuando el periodista Dice Que un jugador Le dice al compañero Marquemos a Ángel Que el balón Lo tenga Didier Moreno O los defensas Y te das cuenta Que ya Ángel A pesar de que Es un jugador joven Ya está referenciado Y ya saben El jugador que es Y el caso De Teofilo Yo esto Lo venía pensando ¿Dónde está el jugador De Junior Que dice Ah bueno Que no somos Teodependientes Que saque la casta Y diga Yo puedo llevar Este equipo adelante